Música El plaga en el viento, el cuerpo imaginario sobre historias de complejos La veo en el mar, en las cosas exactas, hoy clavaron momentos de semánticas castajas Música El plaga en el viento, el plaga en el viento, el plaga en el viento El plaga en el viento, el plaga en el viento, el plaga en el viento Arriba Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra morrosa Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida Ya que yo soy la misma tuer que te alegras su supo Música El plaga en el viento, el plaga en el viento, el plaga en el viento Para cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra morrosa ¡Arriba! Con perdón de Rodrigo González y de la ropa. ¡Arriba! Camino con mate, fue una obra de sacos. Masticando en tu mente las verdades más sabidas. Con tu robo salvaje que ha perdido su camino. Leía a mis bolsillos con escorpos del destino. Sabes bien que va a tener un placa de ni a ver si no es mentira. Dentro de aquel laberinto de los planetas muertos. Y para que fueras por mar de una noche de cerveza me da una mano que ha venido y a la verdad de mi cabeza. ¡Arriba! 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 ¡Chupa la testa! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!